En una actividad que se da en el marco del mes de la libre expresión, se cumplió en el campus universitario de Unipaz el análisis de la libertad de prensa en la región del Magdalena Medio y en general en el país. Esta jornada estuvo liderada por las asociaciones de periodistas de la ciudad, la diócesis de Barranca Bermica, la organización femenina popular UFP. Pero también cuando se tiene la capacidad de leer el momento, pero se tiene la capacidad de mirar cómo se aporta la transformación no solamente de arrepentir eso como tal, sino cómo se puede aportar en esa transformación, es donde todas y todos podemos dejar nuestra semilla para la base. Es donde todas y todos realmente podemos dar en esa posibilidad. Y lógicamente, todas en alguna manera han sido apretadas en su momento, porque no es para nadie, no sé qué decir, que la obra de la gente ha tenido más de 150 y 20, que yo le he hecho contra la organización femenina popular. Y la propia Universidad de La Paz a través de su Facultad de Comunicación Social. En general, el encuentro sirvió de reflexión con base en una charla central del periodista de Caracol Televisión, Wilson Lozano. Se concluyó que este tipo de convocatoria deben repetirse y haciendo énfasis en la participación de las nuevas generaciones de periodistas de esta región y, por supuesto, de otras latitudes.